Si tú sabes quién eres Ser valiente y ver lo más profundo de ti Para que nos acerquemos en vez de huir Aunque el diablo esté Esperándote Despierta y ábrete Brilla y enciéndete Brilla y enciéndete Brilla y enciéndete Si tú sabes quién eres 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 Si tú sabes bien que está dentro de ti Corazón para amar y sangre y huesos para hablar A la vista no se ven tus interiores están bien Dependiendo de ti sigue el momento para mí Aunque el diablo esté esperándote Despierta y ábrete Brilla y enciéndete Brilla y enciéndete